En Carrefour los precios son bajos más bajos mucho más bajos recontrabajos y si encontrás que el precio de tu compra no es el más bajo redoblamos la apuesta y te devolvemos el precio de tu compra el doble de la diferencia el ticket más bajo ese es nuestro compromiso acá no hay guitarreada compara tu ticket con otros supermercados en Carrefour.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!